Acá está. Los imperios deben tener un solo rey. Luego de casi 150 años de historia, el imperio del fútbol deberá decidir a quién le calza la corona. La batalla final será entre dos guerreros provenientes de una temible potencia. Uno nació en 1987, el otro en 1960. Uno tiene varios mundiales encima y brilló en el del 86. El otro tiene solo uno, pero la sangre caliente como para quedarse con todo. En distintas etapas, ambos vestieron los colores del escudo azul y rojo. La batalla final por quién es el rey del fútbol será aquí, en Barcelona. Entre el nuevo Mesías, el hombre del que habla todo el mundo, Lionel Messi. Y el hombre cuyos primeros dos nombres ya lo dicen todo, Marcelo Hugo Tinelli. ¡Qué choda! ¡No! ¡Otra vez! ¡Igual! ¡Joder! ¡Lo maco! ¡Lo maco! Bueno, pensé que estaban hablando de Diego, ¿no es vos? No, no, pero pará, yo nací en el 60, acá nadie está mintiendo, yo nací en el 60, estuve en los Mundiales y fui en el 94, me acuerdo que estaba en la Umidachi, en Video Match, después en el 98 en Francia, estaba en la tribuna también, que le canté el himno a los ingleses, y después fui en el 2006 a la Alemania. ¿Y en el 86 qué hiciste tú? En el 86, no, en el 86 estuve con Radio Rivadavia, estuve con el corner de números y lo cubrí para Radio Rivadavia. No, no viajé a México, estuve en el Estudio Central, ¿sí? ¿Y qué camisetas subieron en ese tomo? ¿Te acordás cuando él me puso insúa 10 minutos en la cancha de San Lorenzo, que me sacó después? Ahí se sucede. Bueno, tomatela, vamos a ver ahora, te quiero ver ahora, te quiero ver, te quiero ver. Messi Tinelli, el desafío final. Bueno, pero poco con la derecha, ¿no? Dos, ah, dos cada uno. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver ahora, señor. Sí, sentate, porque llegué para rato. Yo me la voy. Creía que la agarré yo. Más allá, en Bolívar como la hacía, yo como la dormía. Esa me salía, ¿sí? Va, va, acá, cachereamos. Se cree Messi, no podés. Vamos a ver. Esperá. A ver, dale, va. Está, perfecto. Me toca a mí. Vale. En esto no anduve. No, chico. Pará, pará, pará. Pará porque... Se me fue un poco. Pará, pará. Lo que pasa es que al alargarla, yo creo que el problema es cuando arranco. Pará. Esperá, esperá que me va a hacer. Ahí va. Mirá. 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 Quedate un ratito ahí, vos vas a tener para arrancar. Mirá. Mirá esto. Sí, no, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pasemos a otra, pero esta fue pareja. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Parejo? Acá, con cabeza hice yo, la única que no tuve, no la dormí, después bien con jueguitos. Pasemos a otra, pasemos a otra. Vení que te atiendo en otra. En los jueguitos no hubo mucha diferencia, yo te diría que vamos uno a uno. Lo que yo te propongo es, tiremos desde afuera del área, el primero que le pega al travesaño, ese es el punto. Uno a uno en los jueguitos. Yo te quiero dar un handicap, porque a vos te va a costar un poco más. Yo le voy a pegar una derecha y una de zurda, porque yo le pego las dos. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Cómo te miras? ¡Ay, la con*** de la luz! Te lo corté, piché. Hasta acá, cero a cero. La iba a buscar, un divino. ¿Vas a pacharlo de zurda? Ahora de zurda. Guarda que de zurda le puedo pegar al travesaño. A ver, a ver. ¡Oh! No, cero a cero. Vamos, vamos, vamos que sacamos un punto de acá. Ahora va de derecha. Ahora es complicado esto, porque derecha la clavo. La voy a tirar medio de un boquillado, así como que vaya, tiene que pegar. Entonces no le voy a tirar fuerte. Así va a parecer que se va y va a tener una bajada. Mira, mira. Ay, no. No, para. No le pego. No, para. Si está nervioso, querés que paremos, no sé, lo hacemos después del mundial, como quiera. El tema es, ¿te puedo dar un detalle que te va a servir mucho? No la tires fuerte, sino como que intente llegar, ¿entendés? Como que va por arriba. Si pegó, me mató. Mirá. Sí, señores. Sí, señores. Punto para mí. Ya está, ya está desmoralizado. Yo creo que hoy te quedaste mal con lo del travesaño. Pero, ¿ves esa cámara? ¿La tenés? Vení, vení, vení. Ahí había una cámara, ¿ves? Yo creo que acá la tenemos que meter acá en el agujerito este. ¿Ves? ¿Acá? Esta, esta cámara, ¿ves? No, no. Ahí, bueno, ahí habría que pegarle. Yo, vamos a marcar acá, mirá. Marcamos acá. Hay que ponerle en el medio, ¿entendés? Acá. Acá. Mirá que bien que marco. Ahí al medio habría que pegarle. El que gana, la firma. Muy prolijo. Me salía siempre la línea. ¡Oh! ¡Ay! Hasta acá. ¿Estás nervioso o no? No. ¡Ay, no eres nervioso! No. No. Eso, te digo. ¡Viva, buscar los pelos! Sí, un divino. ¿No le pegué? No. ¿No le pegué? ¡Qué lindo es! ¡No! ¡Y qué feo! ¿Pues yo? La reviento. Mirá. ¡Oh! Si le voy a pegar, pues, me matas y me van a ganar. ¿Y si le pegás? Bueno, no, está bien, no te voy a dar táctica. Ahora, te voy a decir más despacio, pero... Viste, vos. Mirá. ¡Oh! La hizo pelota. ¿Te pegaste vos? La cansé. ¿Te pegaste vos? ¡Le pegaste! Dale. ¿Pero por qué cagada? No, 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 no. Ah, bueno, puedo empatar. O sea, no firmemos todavía. Sí, la firmo. ¿Eh? No, 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 pero pará, pues, puedo empatar yo. ¿Me alcanzás la pelota, por favor? Último tiro o no. Dale. Perfecto. ¿Eh? ¿Túyo último tiro? Sí, último tiro mío. Si la meto, empato. Perfecto. ¿Me pasás la pelota? Eh, sí. Vamos, como voy a empatar seguro, firmá por ahí acá, chiquito, y yo firmo de este lado. No, no, hay un solo ganado. No podemos empatar. Si le pegaste, ahí... Ah, listo. No, por ahí firmamos los dos. ¿Me conformo con el empate vos? No, 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 no me conformo con el empate. Listo, tenés razón. Ahí va, ¿eh? Voy a buscar el empate. Señores. O ganar. Ahí vamos, eh. Ay, la coña. Al camarógrafo le pegaste. Cualquiera, ¿eh? Hola. Ahora tengo que firmar. Uy. Ay, caliente. Donde quiera. Este es punto tuyo. Te pedo, porque pasó cerca el gol mío. No te gusta perder o nada, ¿eh? No, menos con Messi. Qué obvio. Bueno, acá estamos empatados. Yo gané la de travesaña. O ganaste esta. Es jueguito igual. ¿Podemos patear penales? A ver. Definimos por penales. Definimos por penales. Soy muy buen arquero. No. Y pateando, vas a él. Vas a demostrar algo que es increíble. Penales con Messi. Es la definición. Es la definición. Yo creo que acá vamos a ver quién es el más grande de la historia. ¿Qué querés ir al arco vos? Porque nunca te he visto como arquero. Yo atajé en la quinta varias veces. Empieza el arco. Alguna vez atacaste no quiero... Empieza el arco, mirá. Pero no pasa nada. Tengo su primero. Perfecto. Primer penal. Dos cada vuelo. Perfecto. Dos cada uno. Va. Vale. Ah, qué gracia. Fuera este. Tenés que meter los dos y te vas a encontrar. Soy una mezcla de Víctor Valdés, Casas, de Romero y de Migliore. ¿Te acordás? 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 Esto me lo vendió hace muchos años. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me ganaste? No, ahí se do. Y tú no me robaste, pero bueno. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Bueno, está anulado. ¿Está anulado? No, no, no. Está anulado el gol. Se anuló el gol. Tiene el recuerdo que ya le gané. Obvio. Por algo. ¿16? ¿Por algo o qué? Hay que meter los gols. No vale patear fuerte aquí. Nunca me dijeron no vale patear fuerte en un partido. Cuando quieras, eh. ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡A ver! Perfecto. ¿Qué definición, señores? Se la saco, ¿eh? Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Golora! Bien. Por uno. Por uno es de casualidad. Está bien. Ha ganado Messi. De pedo, ¿eh? Le gané a Tinelli. Declaró. Esos fueron los diarios en Barcelona.